Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Daría cualquier cosa, tan primorosa por estar siempre aquí ¡Suscríbete al canal! Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Eres escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perderé contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte tu ciencia Tu locura es mi ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!